En servicio de administración tributaria, deberá dar a conocer la lista de estados y municipios a los que condonó el impuesto sobre la renta, especificando monto y periodo, resolvió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. En respuesta, el SAT manifestó que la misma se encontraba reservada por 12 años de conformidad con la Ley Federal de Transparencia, argumentando, entre otros asuntos, que para efectos fiscales los estados y municipios son considerados personas morales. En ese sentido, señaló que la información con la que se cuenta corresponde a datos de contribuyentes los cuales están protegidos por el secreto fiscal, lo que obliga a los servidores públicos del SAT a guardar absoluta reserva de las declaraciones y demás información suministrada por los contribuyentes o por terceros de ellos relacionados, así como de los datos obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Inconforme con la respuesta, por considerar que los datos relacionados con la condonación de impuestos deben de ser públicos, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia de la comisionada Jacqueline Peshart. En alegatos, el SAT reiteró su respuesta. Sin embargo, al analizar la normatividad aplicable, la comisionada ponente concluyó que si bien la información requerida está protegida por el secreto fiscal, pues se trata de datos relacionados con la situación fiscal de personas morales, estados y municipios, existe un interés público por conocerla en razón de lo siguiente. La condonación se trata de dinero que el Estado deja de percibir por la concesión de un beneficio a favor de determinado contribuyente, lo cual se traduce en un gasto público y por tanto debe reportarse. Por tanto, el IFAI determinó que la clasificación invocada por el SAT es improcedente e instruyó entregar al particular los documentos que contienen la información de los convenios específicos que las entidades federativas, los municipios y el gobierno federal suscribieron mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para adherirse a dicho decreto, así como las impresiones del sistema integral de recaudación. Informó para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.